Estamos con Bernardo Duque y queremos conocer su opinión, su participación en el Foro 2019 de la República Dominicana. ¿Puede que lo Bernardo? Bueno, me parece bien. Esta feria en verdad que ha venido a llenar un vacío cultural en un momento en que el arte en verdad lo necesita. Y creo que eventos como este deben de repetirse cada año y seguir apoyándolo. Los artistas, las instituciones y todos los medios culturales deben apoyar, aplaudir esta gran iniciativa de Óscar Abreu que se ha dignado en reunir este gran grupo de pintores, de artistas y hacer este gran evento. Que bienvenido sea en estos momentos en que el arte nuestro lo necesita tanto. Y para adelante. Y para adelante.